Él puso al Espíritu Santo en ti, por eso hablas con denuedo, por eso hablas con gozo, por eso en la prueba y en el dolor Aún tu declaración es de esperanza, por eso tu lenguaje es de fe, tu mirada tiene el brillo de Cristo Y se nota que tuviste un encuentro con Jesús, se nota que tuviste un encuentro con Jesús Es la huella del Maestro, es la huella del Maestro, ya no engañas que aunque coges ahora eres un príncipe con Dios Exparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias Y de todos vuestros ídolos os limpiaré Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra Amén, 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 amén Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y pondré dentro de vosotros mi espíritu ha dicho el Señor Amén, amén Un criminal En Centroamérica Alguien supremamente peligroso Era el más buscado en su país Lograron capturarlo E inmediatamente a la prisión Al último calabozo Conocido como el número 8 Un lugar oscuro Aislado De alta seguridad Y le prohibieron Los primeros meses Tener contacto Con los otros presos O salir al patio Y allá estaba encerrado Solo Este hombre estaba Desesperado en ese enjaulamiento Se movía por esa celda Gritaba Maldecía Insultaba a los guardias Y afuera Y afuera todos tenían miedo Un día cansado Gritó Y no hay nada Que yo pueda leer Y pum Le mandaron una Biblia Un pedazo de Biblia Pasaron los primeros meses Y vino el día En que se le permitió salir al patio Todos los prisioneros Se pusieron a la puerta Hicieron un corrillo Dejaron un pequeño pasillo Todos querían ver al hombre Más Buscado De su país Con miedo Pero con curiosidad Cuando abren la reja Sale este hombre Gritando Gloria a Dios Gloria a Dios Jesucristo es el Señor Jesucristo es mi Salvador Y comienza a hablar En otras lenguas Era evidente Que tuvo un encuentro Con Jesús Tenía la huella Del maestro Aleluya Aleluya En la Biblia Vas a encontrar esto Frecuentemente En toda ella No sé si conoces La historia del engañador Un joven obsesivo Por obtener La bendición De su abuelo Estoy hablando de Jacob Su nombre Significa Suplantador Engañador Había engañado a su papá Que estaba ciego Aprovechó Aprovechó Su ceguera Para robarle la bendición Para fingir Ser su hermano Había engañado A su hermano Le costó El destierro Dejar la tierra De Canaán Ir a la tierra De Arán Y llegar Donde su tío Donde fue engañado Más de diez veces Pero regresando Su hermano se entera Y viene con cuatrocientos Hombres para matar A Jacob Y él Busca un lugar Solo El valle De Jaboc Y se encierra Para orar Y dice Aparece allí Un varón Y Jacob Lucha Toda la noche Con aquel varón Está ahí En Génesis Y capítulo Treinta y dos Toda la noche Y viendo El varón Que no podía Vencer a Jacob Lo hirió Y dejó A Jacob Cojo Pero Jacob Perseveraba Bendíceme De alguna forma Sabía Que este varón No era Cualquier varón Él llamó Este lugar Peniel Vi el rostro De Dios Y como ya amanecía Le dijo El Señor Déjame Porque raya El alma Y dijo No te dejaré Si no me bendices Y le preguntó ¿Cuál es tu nombre? Y el dijo Jacob Un engañador Y el Señor Dijo Nunca más Nunca más Te llamarás Un engañador Nunca más Desde hoy Serás Un príncipe Con Dios Aleluya Aleluya Caminando Con el sol A sus espaldas Recién amaneciendo Llega este hombre Llega este hombre Cojejando Y los que le conocían Sabían Ese no es el mismo Jacob Él tiene la huella De Dios Él tuvo un encuentro Con Dios Aleluya Aleluya De esto O en esto Quiero que juntos Reflexionemos La huella Del maestro La mujer de Samaria En el capítulo 4 Del evangelio De Juan Había tenido Cinco maridos Ahora estaba En una nueva relación El sexto No era una mujer Prostituta Era una mujer Rechazada En aquel entonces Las mujeres No pedían El divorcio Solo los hombres Y ahí va por el sexto Señalada El tema De conversación Hoy hay noticieros Hoy hay novelas Hay películas Pero en aquel entonces Ella era el tema De De menosprecio De cuchicheo De silencio De hablar allá Por eso iba Al mediodía Por agua No temprano Como todas las mujeres Y se encuentra Con Jesús Y la ven Regresar A la ciudad Gritando Venid Y ved Porque he encontrado Un hombre Que me ha dicho Todo lo que yo He hecho No será Este El Cristo Y la gente Le vio Y dijo Esta no es La samaritana Despreciada Ella tuvo Un encuentro Con el maestro Y corrió La multitud Para ver A Jesús Aleluya Pedro 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 el apóstol El impulsivo El que siempre Quería ser el primero El que siempre Quería responder El que se sintió El que se sintió Con el derecho De aconsejar A Jesús El que se lanzó Al agua Para caminar El que lo negó Y después Dejó de ser el primero Cuando resucitó Jesús Pedro corrió Pero llegó De segundas Y suben Para enfrentar El concilio De Jerusalén Todo el liderazgo Político Y religioso Del país Estaba ahí Sentados Para oírlos Porque Juan Porque Pedro Y Juan Habían orado Por un paralítico Y el Señor Lo había sanado Y se para Con autoridad Y les dice Gobernantes Del pueblo Ancianos De Israel Puesto que hoy Se nos interroga Acerca del beneficio Hecho a un hombre Enfermo De qué manera Este haya sido Sanado Sea notorio A todos vosotros Y a todo El pueblo De Israel Que en el nombre De Jesucristo De Nazaret A quien vosotros Crucificasteis A quien Dios Resucitó De los muertos Por eso Este hombre Está en vuestra Presencia Sano Este Jesús Es la piedra Reprobada Por vosotros Los edificadores Él ha venido A ser la cabeza Del ángulo Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro Nombre dado A los hombres Bajo el cielo En el que Podamos ser Salvos El concilio Dijo Estos hombres Se nota Que caminaron Con Jesús Tenían La huella De Cristo En sus corazones Aleluya Aleluya Saulo El fariseo El fariseo Enseñado A los pies De Gamaliel Dio aprobación Cuando martirizaban Primer mártir De la era cristiana Ahí en el capítulo Siete de Agosto De Hechos Esteban El primer mártir Y Pablo Lo aprobó Y parece Que le gustó Y comenzó A perseguir Los cristianos Y a encarcelarlos Los torturaba Hasta que negaron A Cristo Consiguió Las cartas De los ancianos Y de los principales Sacerdotes Para ir A otra nación A Siria Y buscar Entre Damasco Y toda Siria Donde había Cristianos Para apresarlos Y llevarlos A Jerusalén Y torturarlos Y en el camino Una luz Los rodeó De gloria Y una voz Que decía Saulo Saulo ¿Por qué Me persigues? Y Saulo Dijo ¿Quién eres Señor? Jesús De Nazaret A quien tú Persigues Dura cosa Te es dar Coses Contra La guijón Y regresa Y regresa Recibe sanidad En Damasco Y regresa A Jerusalén Nadie se quería Juntar con él Dice Cuando llegó A Jerusalén Trataba De juntarse Con los discípulos Pero todos Le tenían miedo No creyendo Que fuese discípulo Entonces Bernabé Tomándolo Lo trajo A los apóstoles Y le contó Como Saulo Había visto En el camino Al Señor El cual Le había hablado Pero aquí Estaba la señal Y como En Damasco Había hablado Valerosamente En el nombre De Jesús Y estaba Con ellos Allí En Jerusalén Tenía La señal Me encontré Con Jesús Y yo vine A decirles Ser cristiano No es Asistir A la iglesia Tenemos que hacerlo Jesús Lo manda Él desea Que nos Congreguemos Que no te quedes En casa Sino que vengas A la iglesia Adorarle Pero ser cristiano No es eso Ni un modo Especial De vestirte O llevar La Biblia O leerla Este pasaje De Ezequiel Te dice Lo que Dios Hace Os daré Un corazón Nuevo Hoy pondré Un espíritu Nuevo Dentro de vosotros Que daré De vuestra carne El corazón De piedra Y os daré Un corazón De carne Y pondré Dentro de vosotros Mi espíritu Y haré Que andéis En mis preceptos Aleluya Que guardéis Mis preceptos Y andéis En mis estatutos Ser cristiano Ser cristiano Es porque tuviste Un encuentro Con Jesucristo Ser cristiano Tiene la huella Del Hijo de Dios Ser cristiano Es alguien Que tiene El espíritu Dado por Dios El Espíritu Santo Aleluya Él cambia Tu corazón Las cosas Que amabas Ahora las aborreces Las cosas Que aborrecías Ahora las amas Dios muda El corazón No es un lenguaje Místico No es un lenguaje Religioso Él puso Al Espíritu Santo En ti Por eso Hablas con denuedo Por eso Hablas con gozo Por eso En la prueba Y en el dolor Aún tu declaración Es de esperanza Por eso Tu lenguaje Es de fe Tu mirada Tiene el brillo De Cristo Y se nota Que tuviste Un encuentro Con Jesús Se nota Que tuviste Un encuentro Con Jesús Es la huella Del Maestro Es la huella Del Maestro Ya no engañas Que aunque coges Ahora eres Un príncipe Con Dios Aleluya El apóstol Pablo dice Vosotros sois Cartas Cartas Escritas No con tinta Sino por el Espíritu Santo Ustedes leen la Biblia Es la palabra de Dios La creación También tiene un sermón Que darnos La gente La gente que no conoce La Biblia No tiene excusa La sola creación Da testimonio De Dios Y tú das Testimonio De Jesús Tú eres Una carta Escrita Por el Espíritu Santo Él dijo Nuestras cartas Sois Vosotros Escritas En nuestros corazones Conocidas Y leídas Por todos Los hombres Siendo manifiesto Que sois Carta de Cristo Expedida Por nosotros Escrita No con tinta Sino con el Espíritu Del Dios vivo No en tabla De piedras Sino en tablas De carne Del corazón Mi pregunta es ¿Qué está leyendo El mundo En ti? Como en Jacob Un príncipe Con Dios Como en Moisés El hombre más manso Sobre la tierra O la samaritana Testificando Condenuedo De Jesús Como el apóstol Del amor ¿Qué lee la gente En tu vida? Porque el Espíritu Santo Está en ti Y Él escribió Una carta Para que todos Los hombres La lean ¿Qué están leyendo En nosotros? La huella Del maestro Alguien que ama Que perdona Que es misericordioso Que es pacificador Que tiene hambre Y sed de justicia ¿Qué leen en ti? Si Cristo te tocó Si tuviste ese encuentro Con Jesús Hay un mensaje Que el mundo lee Que leen en este lugar Los que vienen Cuando vienen pastores Cuando vienen visitantes Que leen en ti Que leen tu familia En ti de Jesús Que leen tus vecinos De Jesús Somos cartas Escritas por el Espíritu Santo Suscríbete a nuestro canal Y si te gustó este mensaje Compártelo Y cede bendición Para otros No olvides también Darle like Y comentar Este video Para que juntos Podamos seguir llevando El precioso mensaje De la cruz A las naciones Que leen tickets A las naciones Todas